Música Solo quien ha pasado por un desierto aprecia el valor del agua Eso fue yo pensando en mi anatomía y pensando en esos momentos que yo te conté a ti En la vida lo que cuenta son las personas que amas los recuerdos que dejas y lo que te lleva por dentro Llegamos a este mundo sin nada y nos iremos de él sin nada Solo quedará el recuerdo de lo que fuimos para los demás Ríe, llora, juega enseña, aprende y sobre todas las cosas amate a ti mismo y a los demás No nacimos para ser perfectos nacimos para ser felices La vida siempre te da la oportunidad de volver a empezar Sonríe, vívele al máximo y siempre busca tu felicidad El David llega como a las 10 y media de la mañana y 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